La distancia de seguridad de por lo menos un metro entre una persona y otra para evitar el contagio del coronavirus es difícil de acatar para cientos de ciudadanos peruanos, pese a las recomendaciones del Ministerio de Salud, las mismas que deberían respetarse en el sistema de transporte. Señor, usted está a menos de un metro de distancia de la señorita, ¿sabe que está poniendo en riesgo de una contaminación? Señorita, ¿usted qué opina? Sí, tiene razón. ¿Y por qué no lo está respetando? La verdad es que no nos damos cuenta a veces y nos tomamos muy en serio. Porque la situación realmente está preocupante, ¿no? No, como estábamos conversando, pero sí, ya nos vamos a separar. Pero la recomendación por salud para evitar la propagación es una distancia de un metro. Sí, estamos conversando, pero sí, nos vamos a separar. Pudimos comprobar que en algunos comercios han delimitado con líneas amarillas el suelo para que los clientes respeten este parámetro. Bueno, para evitar el contagio, ¿no? Para cuidar más seguridad también a toda población, evitar que se esconden más virus. Aún hay muchas personas que no han modificado su comportamiento, pese al avance alarmante del virus en el país. En nuestra retina han quedado las imágenes de aglomeraciones y filas infinitas para abastecerse de todo tipo de productos. Para evitar la propagación, la Municipalidad de Surquillo realiza una campaña para que todos sus vecinos y comerciantes lleven mascarillas y guantes. Póngase su mascarilla, por favor. Siempre con mascarilla. Muy bien. Seamos buenos vecinos. Si nosotros damos el ejemplo, poniéndole, le exigimos también a los comerciantes, no solamente la mascarilla, los guantes, el jabón líquido donde tengamos y los baños que estén con permanente agua y pase libre. No se esté cobrando en los baños, a suerte de nada, que la gente pueda pasar y lavarse. Asimismo vacunarán contra el neumococo a 6.000 adultos mayores del distrito como parte de un paquete de medidas preventivas contra el coronavirus. Y ante esta pandemia, lo mejor es informarse por los canales siempre oficiales.